Gracias Bruno. Buenas tardes a todos. La idea que tenemos desde el Nodo Deportes es, este año en el marco de los festejos de la paz, aglomerar, conglomerar todas las actividades deportivas en un solo fin de semana. Entonces ahí reunimos a todo el público, este año queremos incorporar un torneo de skate, hacerlo por primera vez con todo el grupo de chicos que hay en el municipio. Y tenemos pensado el fin de semana del 18 y 19. El sábado 18 se haría el torneo de skate, en la hora de la tarde en la Plaza de la Paz. Ese primer torneo sería un torneo abierto, vendrían chiquilines de Montevideo, también en grupos de skaters de Montevideo. En hora de la noche pensamos hacer el torneo de voleibol, ya que tenemos la cancha central con luces, podemos hacerlo en horas de la noche. Y el domingo, en horas de la mañana, ya hace la carrera que la organiza Beroki, Rocas y Vides, esto es el domingo de mañana. Y el domingo de tarde serían los torneos de fútbol. El año pasado por primera vez tuvimos fútbol femenino, esperamos este año volver a repetir la experiencia de tener fútbol femenino y fútbol masculino en la disciplina de fútbol 5. También hacer un torneo de 3 vs 3 de básquet. Toda esta información, toda la forma de inscribirse, cómo participar, nosotros la vamos a manejar a través del Facebook, de la página de Facebook de Integrate a la Paz Deportiva. Toda la información para todos los equipos que desean inscribirse, la van a tener en el Facebook de Integrate a la Paz Deportiva. Ahí van a encontrar el contacto, es decir, que se pueden comunicar conmigo, y van a ver de qué forma torneos de fútbol masculino y femenino. Torneos de fútbol masculino y femenino, de fútbol 5. Y torneo de 3 vs 3 de básquetbol. ¿Por qué no hacemos el básquetbol normal de 5, toda la cancha completa? Porque de esta modalidad nos permite tener más cuadros y jugar en dos aros en simultáneo. Y podemos aprovechar las dos canchas que tenemos con tableros de básquetbol dentro de la plaza de deporte. Bien, el voleibol va a ser mixto, sin límite de edad, pudiendo así incorporar tanto mujeres como hombres en los distintos equipos. Y el torneo de skate, bueno, todo aquel que ande en una tabla, por supuesto, que va a poder participar. Tanto en el nivel de demostración como en la competencia. La idea es concentrar las actividades deportivas, concentrarlas en un solo lugar, y que todos puedan participar, tanto como practicantes como espectadores de esas actividades. Entonces la invitación está para el sábado 18 y para el domingo 19, a inscribirse, a participar y a sumar esta actividad. La idea y la experiencia nos viene diciendo de que año a año crecen cada una de estas disciplinas. Crecen en cuanto al número de equipos y al número de usuarios. La propuesta y la meta que tenemos desde el nodo de deporte es incrementarla. Y por supuesto incorporar nuevos grupos etarios. El año pasado, como les dije, por suerte pudimos incorporar a las mujeres en el fútbol femenino. En el voleibol ya se habían incorporado. Pero la idea es incorporar tanto a los adultos mayores, a los niños y a las mujeres, cada vez más a las distintas actividades deportivas que aquí en el municipio de Cerdeliz. Para ello, aprovecho esta instancia y los invito a todos, este viernes, 16 de diciembre, en la Plaza de Deportes, a partir de las 17 horas, tenemos el cierre anual del ejercicio que realiza el nodo de deporte. Lo vamos a hacer en la Plaza de Deportes y vamos a comenzar con el apoyo de la Dirección de Salud, de ACE, perdón, haciendo controles médicos gratuitos, abiertos a todo aquel que quiere realizar. A su vez, Washington Beleda, con otros profesores, van a hacer un entrenamiento abierto de running, que les enseña con equipamiento, con distintos procederes y metodología, a cómo correr, a cómo entrenar por su propia cuenta. Esto va a ser de 5 a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a hacer un acto protocolar de cierre del nodo de deportes y allí vamos a hacer entrega de los distintos materiales deportivos que han sido comprados con el apoyo del municipio, con el municipio de La Paz, con un presupuesto destinado a deporte. Hemos podido lograr una compra, que para nosotros es muy importante. Vamos a hacer entrega a los distintos clubes que conforman el nodo integrado de La Paz Deportiva. Una vez que termine la entrega de materiales deportivos, a las 19 horas estamos calculando, damos inicio a un torneo de voleón, que tratamos de reunir a todos los equipos que hay en el municipio, también fuera del municipio, en los municipios aledaños. Así que va a ser una jornada bastante interesante, va a estar lindo, va a tener de todo un poco y la idea es que sea abierto, que todos seamos partícipes de alguna forma de esa actividad.